El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, destacó que el contexto actual es propicio para apalancar la integración regional de la mano de una mayor explotación de las hidrovías de Suramérica. En el marco del Foro Fluvial Suramericano, el gerente de Infraestructura Física y Transformación Digital del CAF, Antonio Silveira, subrayó que las hidrovías son activos multinacionales claves para potenciar el comercio y la conectividad regional. Estamos en un nuevo mundo en términos de polaridad, multipolaridad, asociación con Asia, asociación con Estados Unidos, entonces es un mundo muy dinámico y esto requiere que la región tenga capacidad de negociar, pero también de proveer sus capacidades, sus bienes, sus servicios y para la CAF, por supuesto, otra vez es una oportunidad para apalancar esta necesidad que tiene la región. En el foro, que es organizado por CAF y el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, Argentina, participó el viceministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Juan Olayzola, quien destacó los proyectos que su país ya tiene en marcha al respecto. A nivel de Uruguay tenemos un desarrollo importante y posibilidades a futuro muy interesantes, tenemos que seguir trabajando sector público y privado muy en sintonía para poder llevar adelante esos proyectos que en definitiva generan actividad económica, generan puestos de trabajo y desarrollo para las distintas regiones en nuestro país. Durante la serie de reuniones que se llevan a cabo como parte del intercambio de ideas dentro del foro, se ha hecho especial énfasis en la importancia de apalancar el desarrollo y la integración regional en un momento considerado clave para el transporte fluvial suramericano.